Falta de claridad en la gestión y en el estado sanitario de la explotación son algunas de las acusaciones sobre la empresa ganadera El Mular. El estado en el que se encuentran sus 350 vacas sayaguesas de las 700 cabezas que tendría la compañía es deplorable por la falta de un seguimiento sanitario serio. El presidente de la Junta Vecinal de Villar de Maña asegura que únicamente 270 reses se sometieron al último reconocimiento veterinario en febrero, lo que no coincide con los datos oficiales. Descarta que las vacas se hayan escapado de los terrenos que la Junta Vecinal tiene arrendados a la empresa, algo por lo que lleva dos años sin pagar. Queremos saber quién es el titular del ganado, queremos saber la administración, por qué no viene, ahora mismo acaban de pasar la guardería, por qué no para hablar conmigo, por qué no nos dan alguna explicación. Va a casa y en Villar de Maña, lo que se solicita desde la Junta Vecinal y también desde los propios ganaderos es que la administración realice el saneamiento pertinente para buscar los máximos beneficios de los habitantes de la zona y también del resto de explotaciones. La ganadería está oficialmente inmovilizada, las parcelas de Villar de Maña ya no tienen pasto, lo que obliga a las reses a buscar otros medios de alimentación, por lo que llegan hasta otras zonas, lo que puede perjudicar a otros ganaderos de poblaciones cercanas que ya denunciaron la situación a la Junta.